...de tabaco, ¿cómo estás Omar? ¿Qué novedades hay? ¿Cómo te va Nancy? Muy buenos días, así es, estamos con el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, el doctor Pedro Pascutini, porque hay temas muy importantes que están esperando los productores, uno de ellos es el precio del tabaco, hubo una importante reunión tratando de definir este tema, los primeros días de la semana, doctor Pascutini, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días y a todos los televidentes también, muy buenos días. Esta semana se reunieron nuevamente por el precio del tabaco, ¿esperan no un acercamiento entre lo que necesitan ya los productores más de lo que quieren? El tema es que, sí, es verdad, hubo una reunión totalmente intrascendente, irracional desde el punto de vista de lo que es la lógica, de que veamos esta comercialización que venimos buscando para llegar a un acuerdo, para que haya un equilibrio y también haya una planificación del año productivo. No hemos podido llegar a ningún resultado, entendemos que las cifras del 59,5% que tanto Alianza como Masalín han ofrecido es insuficiente, la postura de Salta en 65% también nos parece que eso es inaceptable, entendemos que el productor necesita más, no solamente por la justicia de lo que es los resultados, sino también los aspectos de la comercialización, sino también por todo lo que está pasando. Acá vemos que el dólar sigue subiendo, las obligaciones las tiene el productor, y creo que ha mejorado esa situación en cuanto a las cuestiones de exportación. ¿Por qué entonces eso también no considerado para que el productor pueda seguir produciendo, pueda hacer frente a sus pasivos, y sobre todo pensar que ya en los próximos 30 días tiene que volver otra vez a semillar para la nueva campaña? Entonces esto es inaceptable, parte nuestra, entendemos que no están agotadas las vías, entendemos que esto no está concluido, y que debemos seguir luchando para tener un precio definitivo y consensuado, acordado entre todas las partes. ¿Con esto suba el dólar, se beneficia más el comprador? Claro que sí, el exportador siempre tiene, a pesar de que tiene las retenciones, pero esto le pone en una mejor condición. Con menos plata va a tener más tabaco. ¿Por qué? Porque el dólar, no es cierto, va incrementándose, y en contrapartida la moneda en la cual solamente se le paga el precio al productor está devaluada. ¿Ya se cerraron las negociaciones o existe la posibilidad de alguna mejora? No, nosotros vamos a seguir buscando que esto no haya sido definitivo, por eso dije, para nosotros no es tan agotada, vamos a seguir, y si tenemos que ir a la defensa de la competencia, como ya se lo hemos hecho conocer, también lo haremos, pero el hecho es que el productor tenga una consideración para que esto podamos seguir adelante con la producción. ¿Hay novedades con el FED, doctor? Sí, en eso felizmente ayer nos liberaron y empezamos ahí nomás a hacer efectivo a todos los productores. Son entre los dos partidos unos ocho pesos que el productor va a percibir, y esto va también mitigando y ayudando a poder pagar todas las obligaciones que están hasta ahora impagas, y en un gran volumen y porcentaje. ¿Ya se está pagando de la forma habitual a los productores? Sí, sí, es en la medida que le corresponde a cada uno, de acuerdo al valor de la producción, de lo que ha vendido en los diferentes acopios. Bueno, muchas gracias, doctor, como siempre, muy amable. Agradecido soy yo hasta otro momento, muchísimas gracias. La palabra del doctor Pedro Pacutini y las novedades para el sector tabacalero de la provincia. Volvemos a estudios. Muchas gracias, Omar. Quedamos atentos ante cualquier otra información.